Este video muestra el instante en el que la camioneta cargada con los explosivos y conducida por este hombre penetran en la brigada. La primera explosión dejó una espesa capa de humo y aturdidos a los soldados, incluyendo a este militar de los Estados Unidos que está en la base militar colaborando en la lucha contra el narcotráfico. Y fue ahí cuando se produjo una segunda detonación más poderosa que la anterior y que alcanzó a dejar sordos a varios soldados, incluyendo al hijo de Eduardo Liscano. De todas formas es cruel sentir el dolor y la angustia y la impotencia que uno siente ante esto, porque es muy triste y doloroso y cruel. Hasta los niños fueron sorprendidos por la pavorosa explosión que se escuchó a varias cuadras. Cuando sonó la primera bomba me asusté, casi me caigo y la segunda sí me tumbó de lo fuerte que era. Las otras víctimas fueron llevadas de urgencias a este hospital. Muchas ambulancias pasar y helicópteros, Dios quiera que todos salgan bien los que están heridos, Dios mío bendito, porque eso es una tragedia que no se la deseo a nadie. Tres de ellos están muy graves. Las autoridades indican a guerrilleros del ELN como posibles autores del atentado, quienes habrían burlado los controles de seguridad para instalar el coche bomba al frente de las oficinas, en donde militares de los Estados Unidos enseñan tácticas de inteligencia. En este momento se están haciendo los estudios respectivos, técnicos, por parte de los expertos en explosivos. El gobierno de Colombia invitó al FBI a participar de esta investigación y la embajada de los Estados Unidos expidió un comunicado diciendo que los dos soldados que resultaron heridos están fuera de peligro. En Cúcuta, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto. Gracias por ver el video.